Al nervio de algunas armas y robots hay ciertos artículos en el juego que están remontando bastante Hoy vamos a hablar acerca de Shell Full MK3 como tú me lo pediste Ya que en ese video pasado que tienen una semana me dijiste quiero verlo al máximo Ya lo mejoramos, vamos a ver qué tan mamado está y qué potencia le podemos sacar amigo mío Regálame un pozo de like y colócalo en los comentarios qué otro robot deberíamos de realizar Porque hoy te traigo Shell al MK3, el escudo indestructible Recuerda que si quieres realizar alguna compra dentro de la web shop de War Robots Puedes utilizar el código de creador William7PZ Este código va a apoyar directamente al canal Una vez que te lo pida puedes colocar William7PZ y te va a redireccionar a la zona de pago Una vez realizado el pago los artículos aparecerán inmediatamente en el apartado de tu encargo De todas formas te voy a estar dejando un link acá abajito en la descripción Para que vayas de forma segura a la web shop de War Robots y utilices el código William7PZ si lo deseas Y una vez dicho esto vamos a hablar de la gordita llamada Shell amigo mío Esta gordita la verdad es que la está rompiendo bastante por algunas cosas que pues te voy a platicar en el video que estás viendo Mira vamos a empezar tú me dijiste William por favor mejoralo al nivel máximo Y es lo que vamos a hacer Yo ya me jugué tres partidas en directo para que vieras que tan potente está Y ya puedo hacer como los cálculos correspondientes para decirte lo siguiente Primero las mejores armas son las que estás viendo en pantalla Las armas escopetas están súper potentes amigo mío Y la están rompiendo bastante Segundo los módulos yo te sugiero un fortifier Un nuclear amplifier y un inmune amplifier Para mí es la mejor opción El módulo conducto no estable funciona para paralizar a los robots enemigos Pero la clave se va a encontrar en lo siguiente Vamos a repasar estos pequeños datos Punto número uno Shell va a tener un escudo físico de 1.140.600 ¿Vale? Y aquí es donde empieza la cosa pues un poquito más de historia ¿Vale? Vamos a colocar que ese 1.140.000 va a tener un aumento por el fortifier Y si tú le sacas el resultado el fortifier al nivel máximo Que quiere decir al nivel 6 Que es el nivel máximo que puede sacarte de este fortifier Te da el 25% extra de durabilidad en escudos físicos Más o menos haciendo el cálculo Tú vas a tener una durabilidad extra de 285.150 Gracias a el fortifier que está aquí ¿Vale? Punto número dos La habilidad que vamos a colocar en Linda Cano Es esta que se llama El experto en escudos físicos Que aumenta en 31.25% La durabilidad de tu escudo como tal físico ¿Vale? Donde si el escudo físico tiene 1.140.000 aproximadamente Bueno 1.140.600 Y tú le sacas ese porcentaje que sería del 31.25 Te va a dar aproximadamente más o menos 356.000 amigo mío Lo voy a colocar aquí 356.437 Y ahí lo vamos a dejar ¿Vale? Entonces amigo mío con esto tú le vas a sumar los 285.000 Que va a tener por el apartado del fortifier Y una vez hecho todos estos cálculos amigo mío Este Shell va a tener una durabilidad de escudo físico aproximado Puede ser que en algunos datos pues Tal vez lo haya errado Tú ahí corrígeme en el apartado de los comentarios De más o menos De 1.782.000 1.800.000 Lo voy a colocar aproximadamente Así que es extremadamente alto Entonces ¿Cuál es la estrategia amigo mío? Con ese 1.800.000 Vamos a tanguear lo más que se pueda Con sus escudos físicos de Shell Y con el Drone Chai vamos a hacer la mayor cantidad de daño que tengamos Porque la primera habilidad del Drone Chai te dice Que por cada 150.000 de daño Te otorga 15 puntos de defensa Bonificable por 5 Teniendo puntaje máximo de puntos de defensa De 75 Lo que equivale según la wiki de War Robots En una reducción de daño De 42.9% Así que para que no te enrolles y digas A su pinche ¿Cómo es esto posible? Funciona así y va a seguir de la siguiente manera Vamos a usar los escudos de Shell Que llegan a 1.800.000 Para tanquear daño Cuando estemos tanqueando el daño Trataremos de hacer la mayor cantidad de daño posible Con nuestras armas y escopeta Para que el Drone Chai nos dé puntos de defensa Y esto equivalga a que Shell tenga mucha mayor durabilidad en partida Porque no vamos a recibir todo el daño ¿Vale? Esa es la idea Vamos a ver cómo nos va Vamos a jugar 3 partidas Para ver cómo nos va con este Shell amigo mío Y pues ya solamente agregamos todo lo demás ¿Vale? Vamos a ver qué tal bien nos va Vamos a ver en esas 3 partidas La verdad está haciendo un poquito mejor el Shell Por todo lo que ya te acabo de comentar Se está volviendo más potente Y eso en cierta forma garantiza que tengas mucha mayor fuerza ¿Vale? Eso está bastante bien Pero vamos a determinar qué tan bueno es Para empezar pues si corre como ratero Está gordita Mira chécate cómo corre Pumba Si corre potente Vamos a ver qué robots hay Ok, ok, ok Bien, bien No veo armas que nos hagan tanto daño Ya vi por ahí un oso cochi Ahí está Ya lo tengo calibrado Pues lo que vamos a hacer Vamos a empezar a dispararle Muy bien Y... En nombre sea de Dios banda Ahí va la gordi gordo Ahí va la gordi buena banda Ahí va la gordi buena Ahí va la gordi buena Que se venga, que se venga Bien, bien Uy no, alguien trae rayos Córrele gordo Córrele gordo Alguien trae los rayitos esos No, no, no Los fuegos son nuestros enemigos banda Nuestros fuegos son los enemigos Miren, voy a ir hasta allá Voy a ir hasta allá Porque, este Necesito Destruir a los que traen rayitos banda Necesito destruir a los que traen rayitos Vamos a meter la gordi buena para acá Bien, bien, bien Bien ahí Bien ahí Por ahí hay un angler Hay que cuidarnos también del angler Hay que darle vueltas a esto también Bien, bien, bien Por ahí amigos Vamos bien, vamos bien O sea, se está complicando Se les está complicando destruirme Eso es bastante bueno Eso es bastante positivo Uy no, salió un curi banda Salió un curi Hay que activar el poder gordi bueno Hay que activar el poder gordi bueno amigos No manchen banda Se está poniendo muy tensa esta partida Se está poniendo tensa Ahorita me van a cegar Es evidente Uy no me cegaron No pues Aprovecha el bug Aprovecha el bug Pam Al gulag Pero Bien ahí, bien ahí Este es el que trae los rayos estos Ojalá y no vuelve el compa El au jun este Si no me va a reventar Si vuela me va a reventar este compa Bien, 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 bien Vamos a meternos por aquí Bien asistencia Que buena La estamos armando Muy buena Muy muy buena Por ahí hay otro angler amigos Hay que meternos Uy hay alguno de rayitos Ya lo checaron Es un scorpion de rayitos No pasa nada No pasa nada Hay que aguantarlo solamente Bien, bien, bien Ahí está el eructor Pero bien Estamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Hasta parece que estamos resistiendo bien en la partida No estamos haciendo tantas kills como me gustaría Porque las municiones y el lag está tremendo Pero así Ayudando si es Uy Creo que era un Era un este ¿Cómo se llama? Creo que era un este Un curi Creo que era un curi Al que le dimos el El torpedo de la muerte Bien ahí Otro más Bien Déjenme al Déjenme al Fenri Banda Déjenme al Fenri Yo me enfrento contra este Vamos Venga, venga, venga Yo me enfrento contra este banda Déjenmelo, déjenmelo Ahí ve el pedo No, aguantó el pedo de la muerte Bien No, manche banda Es que es lo que les digo Está potente Está potente esta cosa Ahorita está potente Antes no estaba tan No, es que ya Ya, ya Ya tráiganme a Thanos Banda Tráiganme Nada, ya Pues ya hasta aquí llegó Pues tampoco Tampoco hay que Hay que menospreciar Qué buena, eh Cómo se la hizo ese chelón Cómo se le hizo ese chel Bien mamerto, eh Muy, muy buena Vamos por otra partida, amigo Voy a terminar esta Y vamos por una más Muy buena Primera partidita La ganamos, evidentemente Vamos por la siguiente, amigos míos Muy bien Ya estamos aquí, amigos Vamos a sacar otra vez la gordita Vamos a ver que también nos va con la gordita Muy bien, muy bien En esa última partida La verdad estuvo bien Sí estuvo potente Vamos No, luego me impulsan con esto Del Qué prinambre Más potencia voy a traer, eh Muy bien Vamos del lado derecho Izquierdo, perdón Que veo que hay tres Tres, dos enemigos Uno que debe de traer un escudo Hacer un éter o algo por el estilo Y otro hermanito Vamos a paralizarlos, amigos Vamos a paralizarlos a los dos Para tenerlos bien paralizados Y dejar ir Ahorita estoy utilizando este módulo de vida Para paralizar, eh Lo estoy utilizando para paralizar, amigos Porque para otra cosa Pues realmente para curar mi vida No Uy, llegaron dos Dos de estos Y uno trae Uno trae las Estas explosivas, banda No, esta va a estar difícil, eh Esta va a estar bastante difícil Porque las explosivas Me revientan muy rápido Mis escudos físicos Entonces Me va a tocar batallar con estos dos Voy a tratar de Alejar No, luego el otro hermano se va Se va, se va, se va Muy bien, muy bien Muy bien Vamos a seguir Vamos a seguir Por ahí con las explosivas Bien, bien, bien Ya me reventaron los escudos Pero sigo vivo Sigo vivo La fe tiene poder La fe tiene poder Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Bien, ahí está la primera Double kill Qué buena Bien, bien, bien Todavía tengo el last Están a mi favor Entonces vamos a tratar De darle más potencia Este trae el, el dron Este, armadillo No voy a dejar Que capturen baliza, amigos Porque es que Si capturan baliza Me va a salir otro Vámonos a, a, a volar Gordito Bien, bien, bien Estos no están bien maxeados Estos, este Fenris, te adelanto No están bien maxeados Luego, luego Se sienten cuando están bien maxeados Estos me están No me están costando trabajo Bajarlos tantos Pero el que sí me dio miedo Fue el otro, el otro Fenris, eh El otro Fenris me dio miedo Porque traía la Traía la, esta ¿Cómo se llama? La, ah, se me fue el nombre Miren, este ya cargó Los nuclear amplifiers Banda, no Pues es que aquí Nos vamos a pasar tú y yo Mejor, ¿qué te parece? Si te mueres Y ya me haces la vida Más fácil, hermano Venga, venga, venga Miren, miren, miren Este está más maxeados Que el otro Me está costando más trabajo Y necesito Bien, eso es lo que iba a decir Amigos Necesito ayuda Porque Si no me voy a pasar aquí Todo el rato Dándole a este A este Fenris Pero vean lo bien Que aguantan los Fenras Están a otro level Están bien ahí Bien ahí Bien, nos reventamos A los compadres Fenris Bien ahí ¿Cuánta vida tenemos? Uy, tenemos bastante poquita, eh 220 mil ¿Cuántos puntos de defensa tenemos? Tenemos Dos Dos, dos, dos Uy, no, no, no Y estas traen las labris Bueno, ya no traigo Los escudos físicos No hay tanto problema con ello Entonces vamos por acá, amigos Y vamos a empezar a molestar De este lado A ver, a ver, a ver ¿Qué pasa por aquí? Bien, bien, bien Bien molestado Bien molestado ahí, eh Activó su habilidad El Fechi Pero cuando salga Lo vamos a rellenar, eh Cuando salga de esa habilidad Lo vamos a rellenar bien duro Rellenado, hermano Rellenado ¡Ah, perro! Traías las escondidas, eh Traías las prohibidonas Bien ahí Salió un Titán, creo Sí, salió Titán Ah F en el chat F en el chat Contra titanes Está muy difícil El chat no aguanta, banda Tal vez Bueno, no sé Qué tanta buena No aguanto Muy buena partida Esa también estuvo muy buena Muy buena Vamos con la última partida, amigos Y salió de nuevo este mapa Es como la revancha del chat Esos Fenris Les costaron mucho trabajo al chat, eh Mucho trabajo Y no estaban al máximo Te dije Y no están al máximo Más o menos se siente Cuando un chat anda Cuando un robot anda al máximo Anda bien balanceado Y esos no estaban tan potentes Esta vez me voy a ir del lado Eh Derecho Nos vamos del lado derecho Y vamos a ver qué tal nos va Pero qué tal Tú coloca en los comentarios Cómo la viste a la gordita Crees que vale la pena Crees que no vale la pena Ya te expliqué más o menos Cómo es todo esto De por qué Se está volviendo a usar Y demás Pero pues al fin y al cabo Tú tienes la última palabra Porque tú eres quien lo va a usar ¿Vale, amigos? Depende mucho Depende mucho Yo creo que Es complicado usar A mí me está costando mucho trabajo Porque a mí en lo personal Nunca Yo nunca le tenía fe a esto Las cosas como son Así fe fe De que digas No, no, no Si es buena Si es buena La verdad es que no van a Pero bueno Pero bueno Ahorita por el hecho De que el Shenlong Utiliza armas de rayos Y que las armas estas ¿Cómo se llaman? De hecho tenemos Sorteo activo de estas armas Pero se me fue su nombre De estas armas No están Este No están Todavía no están nerfeadas Todo eso Afecta a que este shell Está empezando a repuntar Un poquito más ¿Vale? Eso Si le afecta positivamente Al shell ¿Vale? Pero pues tampoco es como Que lo vuelvan tan potente ¿Vale? Tiene sus desventajas Y ventajas Yo diría que está Balanceado Está balanceado correctamente Esa sería la La palabra correcta Del shell ¿Vale? Uy miren ya me llegó Un Esto es lo que les digo Esto es lo que nos mata Amigos Estos osocochis Que traen este Ese ¿Cómo? ¿Cómo llamarlo? Esa aura de De explosión Eso es lo que nos mata ¿Eh? Pero miren está bien Porque así más o menos Ves como funciona Contra los robots más potentes Que es la meta meta Mera meta Viene ahí Y más o menos No sale tan mal Librado Pero no es como La gran cosa ¿Sale? O sea No es lo más potente Que puedes obtener Eso te lo puedo garantizar Miren ya me reventaron Los escudos amigos Entonces Hay que perseguir a este Este es el que nos está molestando A nuestro amigo El cochipuercón Y yo Aquí la ventaja Aquí la ventaja Es que traigo Es que ando ya Bien veloz Ando bien veloz Ya eh Miren como aguantan Yo vi un video amigos Vi un video así Fuera de bruma Vi un video Ya me van a reventar Porque traigo Efecto rush Como la viste amigo Tu coloca en los comentarios Que tan potente está Te gusta No te gusta Y dime La mejorarías O no la mejorarías Yo vi un video Que ahora si se pasaron De lanza Con el Con el este De curia amigos Vi un video Donde Podía subir Hasta 700 mil De vida Cuando aumentaba Sus hijitos Tenía 300 mil Aventaba sus hijitos Y subía A 700 mil De vida O sea Cuando justo Cuando avienta Sus hijos 700 mil De vida Que les digo Que tengan un bonito día Una excelente tarde Y recuerden Que lo mejor De este canal Son ustedes Hasta la próxima